A continuación hablaremos de la venta inminente que va a hacer el Barcelona y que le va a llevar un buen dinero a las arcas del club, del futuro de Dembélé y de más noticias del Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver una de muy buena acerca de la posible venta de Griezmann al Atlético de Madrid. El FC Barcelona cedió a Antion Griezmann al Atlético de Madrid el pasado mercado de fichajes estivales por dos temporadas y una opción de compra obligatoria de 40 millones de euros. El primer año del regreso del atacante francés está a punto de cumplirse y los azulgranas reciben muy buenas noticias para ayudar a las arcas del club. El desmarque ha informado que Griezmann es un jugador importante para el conjunto rojiblanco y cuentan con él al 100% de cara a la temporada próxima. Asimismo, está muy cerca de hacerse efectivo su traspaso definitivo a la plantilla del conjunto madrileño al cumplirse una cláusula del contrato entre el Barça y el Atlético. El presidente de azulgrana, Joan Laporta, habló al respecto durante el año pasado. Explicó que la opción de compra del Atlético sobre el Principito se ejecutaría de manera automática en el momento en que el jugador disputase el 50% de los partidos del conjunto colchonero en los que haya entrado en la convocatoria. Para que se ejecute la cláusula de compra del Atlético, Griezmann debe jugar el 50% de los partidos en los que esté disponible. Declaró en septiembre en una entrevista a Onset de Sports 3, Griezmann ha superado ese porcentaje con dos meses de competición por delante. Ahora mismo ha disputado el 66% de los enfrentamientos en los que ha estado disponible, a pesar de que llegó a estar tres meses KO por lesión. El Barça, por su parte, ingresará unos 40 millones que serán clave para ayudar a sanear las cuentas del club. De seguir la dinámica que ha tenido Griezmann hasta ahora y a la espera de que no vuelva a caer lesionado, es improbable que el delantero galo no acabe disputando el 50% de los partidos con el Atlético en los dos meses que queda de competición. El Cholo Simeone confía completamente en él y sabe que es un jugador que puede aportar mucho sobre el terreno de juego. Por tanto, estos son los detalles. Vamos ahora con otro francés, con Ousmane Dembélé, que se debate entre seguir en Barcelona o irse a París. Ousmane Dembélé se está guardando muy bien el secreto sobre su futuro. Su vínculo con el FC Barcelona vence el próximo 30 de junio y son muchas las interrogantes que ha generado el francés. Sobre todo porque cuando se veía más fuera del Camp Nou, comenzó a responder en el terreno de juego hasta convertirse en uno de los pilares ofensivos del conjunto azulgrana. Desde el club han agradecido su profesionalismo hasta ahora y entienden, aunque él no ha dicho ni una palabra desde que se rompieron las negociaciones para renovar su contrato, que se marchará como agente libre. Presumen además que el Mosquito tiene un acuerdo listo con el Paris Saint-Germain para mudarse a la capital francesa de cara a la próxima temporada. Es la idea que tienen en la ciudad condal, pero en París sería muy muy distinto. De acuerdo a la información del diario ASS, en Francia las informaciones apuntan a que no hay nada cerrado o cerca de cerrarse, y es que aún están batallando con los estragos de la eliminación de la Champions League en manos del Real Madrid, algo que ocupa toda la atención de los jeques del club. Cabe recordar que se espera que Mauricio Pochettino, Leonardo e incluso Nasser Al-Kaleif abandonen el Parque de los Príncipes y serán los relevos quienes decidan qué jugadores llegarán en el mercado veraniego y quiénes se marcharán. Esta situación delicada para los parisinos provoca que el futuro de Dembélé, como todos los futuribles del PSG, estén lejos de estar confirmados. Eso no quiere decir que el de Bernon se vaya a quedar en el FC Barcelona. Su oferta de renovación expiró a mediados de diciembre del año pasado, tal y como reconoció Joan Laporta, máximo mandatario de Azulgrana, en una entrevista a Mundo Deportivo. Le hicimos una oferta que expiró el 20 de diciembre, decidió no aceptarla. Ahora Xavi dice que contaba con él porque es un jugador que marca diferencias. A ver, estamos marcando unos niveles salariales para todos los que se queden la próxima temporada. Esto para mantener la sostenibilidad y el equilibrio del club. Aquí tendrá que entrar todo el que quiera quedarse. El francés tampoco ha anunciado al club y tal y como parece, es improbable que renueve bajo las condiciones salariales que pondría el Barça. Conscientes de que fue ese factor que precisamente quebró las posibilidades de una extensión de un acuerdo en invierno. Dembélé pedía un salarial anual de 40 millones de euros. Además de una jugosa prima de renovación. Todo parece indicar que en definitiva, Dembélé firmará un culebrón hasta el final de la presente temporada. Mientras tanto, seguirá siendo lo que mejor sabe hacer en el terreno de juego, que es bastante para el Barça. Ha recuperado su acierto en el área pequeña y se ha convertido en el máximo asistente del conjunto azulgrana con 9 pases de gol. Vamos a hablar ahora de la más que probable rebaja salarial a la que se van a ver sometidos. Los pesos pesados del equipo. El curso aún no ha terminado para el Barça. Los culés son terceros en liga y piensan pelear por el título hasta el final. Aunque saben que será complicado, además optan al Europa League, título que confían en llevarse tras quedar eliminados de la Champions League. En las oficinas mientras tanto, van un paso más allá y trabajan ya en el siguiente curso. Y es que Joan Laporta tiene grandes nombres en su agenda para reforzar el equipo, como Erling Haaland, Robert Lewandowski y Mohamed Salah. Pero para poder permitirse esos fichajes, el Barça necesita ajustar las cuentas. Ahora mismo, la entidad está pendiente del acuerdo con CVC, que le daría una gran cantidad de millones. De producirse, eso facilitaría mucho las cosas al club en materia de refuerzos. Otra vía en la que trabaja el Barça es en la reducción de salarios. En ese sentido, asegura Marca, tres son los futbolistas cuyos sueldos podrían sufrir un tijertazo. El plan de la entidad azulgrana pasó por reducirle sus fichas a Piqué, Busquets y Jordi Alba, entre las primas, lo que se les debe o los sueldos. Los tres le salen al Barcelona por unos 100 kilos, una cifra que quiere bajar como sea la directiva. Mateo Alemani será el encargado de conversar con los jugadores, algo que podría alargarse en el tiempo. El rotativo asegura que las negociaciones van a ser duras. En cualquier caso, los tres ya aceptaron en su día prorretar su salario por ayudar al club. Ahora, el Barça intentará que hagan otro esfuerzo extra para mejorar la plantilla de cara a la próxima temporada. Laporta ya advirtió recientemente a sus jugadores en una entrevista. Quien quiera seguir tendrá que adaptarse a unos niveles económicos, comentó. Marca apunta a una posible solución en el caso de Busquets. Ya que su contrato termina en 2023, se le podría renovar y repartir el dinero que se le quite ahora en esos años. Pero esa vía se complicaría en el caso de Piqué, pues su vínculo con la entidad alcanza hasta 2024. Y al tener ya 37 años, es complicado pensar en una renovación. Lo mismo ocurre con Jordi Alba, cuyo contrato vence en la misma fecha. Aunque en su caso, tiene dos años menos que el central. Y ya para acabar, vamos a hablar de Valdé. Y es que Xavi recupera al canterano como alternativa a Jordi Alba. Alejandro Valdé fue la gran novedad de la lista del Barca B ante el final del Betis. El lateral estaba de baja desde principios de febrero por culpa de una simendosis en el tobillo derecho. Una dura entrada durante el encuentro ante el Castilla lo había dejado fuera de los terrenos de juego desde entonces. Ayer volvió a jugar unos minutos en la segunda parte del encuentro, esta vez como extremo izquierdo. Una posición en la que los técnicos lo han probado esta temporada. Valdé tuvo poca participación en una fase del partido donde el Barça se volcó en defender el resultado. Valdé entró por Fabio Blanco que volvió a ver portería y sigue ganando peso en el filial. En el lateral izquierdo repitió el juvenil Alex Valle que habría que ver en qué posición queda tras el regreso de Valdé. La vuelta del lateral no solo afecta al filial, Xavi gana una alternativa para Jordi Alba en el primer equipo. El legarense solo tenía la posibilidad de alinear a Minguesa, un parche eventual, ya que D se sigue recuperando de una lesión muscular. Las lesiones están perjudicando a Valdé. En una temporada donde estaba previsto que tuviera oportunidades con el primer equipo, el lateral ha participado en cuatro partidos de Liga y dos de Champions, pero no ha logrado sentarse como una alternativa real. Con el filial ha disputado solo ocho partidos de esta campaña. Estar en dinámica de primer equipo no siempre le ha jugado a favor, ya que en ocasiones ha entrado a convocatorias, pero no ha tenido minutos como más mayores. Es más, durante el mercado de invierno el club no descartaba incluirlo en la operación Tagliafico. El lateral argentino finalmente no se movió del Ajax, pero los movimientos dejaron entrever que Xavi no veía aún preparado a Valdé para tener continuidad en el primer equipo. Koiman y Xavi solo recurrieron a él como una alternativa eventual. Ya ocurrió con otros laterales de la casa como Cucurela y Miranda y habría que ver cómo evoluciona el caso Valdé. El defensa solo tiene 18 años y es una incógnita ver qué papel tendrá con el primer equipo hasta final de temporada. Valdé tiene contrato hasta 2024 y llegó al Barça el año 2011 con ocho años, procedente del fútbol base español. Desde entonces ha sido señalado siempre como uno de los grandes proyectos para el primer equipo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!